El candidato de las izquierdas para la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro, tendrá el apoyo del nuevo dirigente del PRD en la entidad, Juan Carlos Guerrero, afirmó el presidente PRDista minutos después de su elección y nombramiento. Nosotros tenemos encuestas que lo implican en lograr los 20 puntos, como la que se publicó la semana pasada, es una, entendemos que es un piso importante, hay muchos liderazgos regionales que se nos vienen sumando, estaremos anunciándonos en los próximos días y creo que vamos a construir una coalición muy competitiva que estamos en condiciones de ganar la gubernatura del Estado y de transformar la historia en el país. Juan Carlos Guerrero, de 27 años, fue la única propuesta para sustituir a Roberto López, hoy candidato plurinominal a diputado federal. Gracias por ver el video.